Bueno, una efectiva participación por parte de los vecinos, también por parte de los bomberos que actuaron raudamente y pudieron controlar las llamas. Cambiamos de tema y nos vamos al deporte, porque una gran participación lograron una vez más los chicos del Club San Antonio Bicicross en la Villa Dolores, Argentina. Fíjese de que 14 jóvenes que representaron no solamente al puerto de San Antonio, sino que a todo nuestro país, 8 de ellos lograron subirse al podio. Llegaron a las finales y demostraron toda su calidad y trabajo que han llevado a cabo durante este año 2017. Un gran año están cerrando en el Club San Antonio Bicicross, ya que estos jóvenes de la ciudad puerto fueron hasta la Villa Dolores de Argentina para competir en el Campeonato Nacional de la Especialidad. Viajaron cerca de un día en bus, no tuvieron mucho tiempo para conocer la pista, pero pese a estas adversidades, 8 de los 14 pilotos locales lograron instalarse en la final. Martín Herrera, Joaquín Cárcamo, Daniel Ortiz, Lucas Palominos, César Ramírez, Amanda Valenzuela y Benjamín y Martina Olmos estuvieron en lugares de avanzada. Precisamente estas dos últimas promesas locales comentaron su experiencia en el país trasandino. Y en el primer día quedé tercero y el segundo día se me fue el pie y me pegué, pero igual quedé octavo. Hablar un poco cómo fue participar con otro país, con otros competidores, cuéntame. Fue difícil. ¿Por qué tan difícil? Porque ellos tenían más de un año y yo recién voy a cumplir el año. Fue buena, me tocó con corredoras duras, corrí con la W8 del Mundo y la W5. ¿Y cómo te sentiste compidiendo con ella y imagino que con un buen lugar además? Me sentí bien porque igual fue dura la competencia. Séptima fecha nacional argentina y sexta fecha del Open Argentino, donde estos representantes locales demostraron su gran momento sobre la bicicleta, dando cuenta de todo el trabajo desarrollado en un agotador, pero satisfactorio año para estos deportistas de la provincia. El club llevaba 13 pilotos, varios se pudieron meter en la final, el desempeño estuvo bastante bueno, lograron demostrar que han trabajado bien durante el año y en los resultados se estaba viendo ya el esfuerzo que ellos demuestran en la pista en cada entrenamiento. Destreza sobre la bicicleta que pudieron demostrar estos pequeños competidores que superaron etapas y se pudieron medir de igual a igual ante los mejores de Argentina. Cuando Agustín Silva, David Quintanilla, Javier Cabello, Denilson García, Rafael Ramírez y Martina Retamal no lograron meterse en la final, pero dieron pelea hasta el último pedaleo para llegar en lugares de avanzado. Un viaje que se pudo concretar gracias a los soportes del gobierno regional, la empresa Puerto Central y el esfuerzo de estas familias que una vez más apoyaron a estas promesas del Bicicross. Un agradecimiento al gobierno regional y a Puerto Central, que fue un gran aporte que nos hizo para las colaciones en casa del Puerto Central y el gobierno regional haber hecho posible este viaje. Equipo local que no tiene tiempo para descansar y ya se prepara para el campeonato regional y nacional de la especialidad, que se desarrollará este fin de semana en Peñalolén, para ir cerrando el año 2017 con estos jóvenes exponentes locales que cada semana son los protagonistas de sus categorías.